¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Principal Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual muy fuerte, mi gente. Muy fuerte, muy poderoso. Realmente tienen que estar 100% seguros o seguras de que quieren hacerlo. Algo muy importante, mi gente. Recuerden que todos los rituales que yo les hago, que todos los videos que yo les hago, son informativos. Ustedes son los que deciden a quién se lo hacen, a quién no se lo hacen. Realmente este ritual es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso, mi gente. Realmente tienen que estar 100% seguros o seguras de que quieren hacer esto, ¿ok? Este trabajo es de separación para dos personas. Así de sencillo, ¿ok? Ustedes sabrán por qué motivo quieren hacer este trabajo, por qué motivo quieren separar a estas dos personas, ¿ok? Pero tiene que ser algo que realmente los esté afectando, que algo realmente les esté trayendo problemas a ustedes. En su familia, con sus padres, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Realmente este ritual no es nada sencillo. Sencillo en la forma de que es muy poderoso, ¿ok? Muy fuerte. Es muy sencillo de realizar, pero realmente tiene mucha potencia, muy fuerte. Algo que les voy a decir, muy importante. Cuando hagan este ritual, no les descien el mal, porque pueden ocasionar un accidente, ¿ok? Solamente aquí tienen que pedir la separación de estas dos personas, pero no deseando un mal más allá, ¿ok? Porque realmente es muy poderoso. Mi gente, una disculpa porque tuve que pausar el video. Pero bueno, como les estaba diciendo, realmente, mi gente, este ritual es muchísimo, muy poderoso. Muy fuerte, muy fuerte. Así es que, como siempre les he dicho, ustedes son los que deciden a quién se lo hacen, a quién no se lo hacen. Recuerden que solamente todos los rituales que yo les hago, todos los videos, son informativos, mi gente. Ya ustedes, ya ustedes, mi gente, son los que deciden, como les he repetido, a quién se lo hacen, a quién no, ¿ok? Realmente este ritual yo se los aconsejo que lo hagan un viernes, un viernes o un martes, que sea por la noche, ¿ok? No puede ser otro día. Les digo esto porque me van a mandar mensajitos preguntándome que si lo pueden hacer un lunes, no se puede. Tiene que ser un viernes o un martes por la noche, así de sencillo, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar dos velas negras, mi gente. Dos velas negras, ¿ok? No pueden ser tampoco de otro color, tienen que ser velas negras, ¿ok? Y aparte de esto, vamos a ocupar, la voy a poner por aquí, vamos a ocupar un plato de cerámica, que sea blanco. Si pueden conseguir un plato de cerámica que sea totalmente negro, que no tenga absolutamente nada de líneas ni nada, que sea como este blanco, pero que en vez de blanco que sea negro, muchísimo mejor, ¿ok? Pero si no pueden conseguir uno que sea totalmente negro, pues entonces que sea blanco, pero de cerámica. No puede ser absolutamente nada de plástico, ¿ok? Y vamos a ocupar un palillo de dientes de madera, ¿ok? No puede ser con otra cosa, tiene que ser palillos de madera. Y lo más importante, lo más importante que vamos a necesitar para esto, vamos a usar aceite negro destructor, ¿ok? Como lo ven aquí. ¿Dónde pueden conseguir esto? Pues esto se busca por, en cualquier botánica, por internet o pueden conseguir, ¿ok? Porque me han mandado muchos mensajes privados también, preguntándome que dónde pueden conseguir este aceite. Ya les he comentado varias veces en dónde. Lo pueden conseguir en cualquier tienda esotérica. Métanse a internet, ahí consiguen absolutamente todo, mi gente. Es importante que lo consigan. Si no lo consiguen, no pueden hacer tampoco el ritual. Así de sencillo. No pueden poner otras cosas que no son, ¿ok? Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual, mi gente. Yo les aconsejo siempre que a ustedes prendan una velita blanca antes de empezar este ritual o cualquier otro ritual les puede ayudar muchísimo, ¿ok? Pero en este ritual, específicamente, ustedes prenden una vela blanca porque esta vela blanca a ustedes les va a ayudar a protección, ¿ok? A protegerlos porque, como les dije, este ritual se ve muy sencillo pero es muy poderoso, muy fuerte. Así es que tienes que tener algo para protegerte, ¿ok? Y te aconsejo también que uses guantes, que te pongas unos guantes de plástico, de los que sean, ¿ok? Para que no lo hagas con tus manos así. Pero yo te voy a decir en qué momento te ponga los guantes, ¿ok? Lo que vas a hacer primero, lo primero que vas a hacer, como te digo, es prender tu vela blanca, ¿ok? Prendes tu velita blanca con cerillos de madera, no con encendedor, con cerillos de madera y la pones a tu lado izquierdo, así, que esté aquí, prendida. Y después de eso, lo que vas a hacer, una vela, una vela va a representar a una persona y la otra vela va a representar a la otra persona. Cada una de estas personas son las que tú quieres separar, ¿ok? Si es una pareja o es amantes o lo que sea, pues entonces aquí van a estar los nombres de estas dos personas que queremos separar, ¿ok? En la primera vela vas a poner el nombre de una de las dos personas, sea él o ella, ¿ok? Pero de la mecha hacia abajo, ¿ok? Porque queremos que se cumpla esto. Vamos a poner el nombre completo y la fecha de nacimiento de esta persona. Algo también muy importante. Mi gente, si yo les explico en los videos, si no tienen los nombres completos, las fechas de las personas, no se puede hacer. Pues si ya les estoy comentando que no se puede hacer, ya no me manden mensajitos preguntándome que si lo pueden hacer, porque nomás tienen la mitad del apellido, la mitad del nombre. No, mi gente. Si yo les digo que no se puede hacer, si no tienen los datos de las personas, pues no se puede hacer. Yo respeto a todas las personas que hagan más videos y que digan solamente ponle un apellido, solamente ponle un nombre. Eso es cada quien. Pero realmente a mí, en lo personal, no lo hago. ¿Por qué? Porque les he explicado miles de veces. Hay muchas personas que se llaman igual, se apellidan igual, hasta se parecen. Entonces realmente no sabes a qué persona directamente estás mandándole el ritual. Por eso es importante siempre tener todos los datos correctos de esta persona, pues para que sepas directamente y todo sepa el universo y todo, que se lo estás mandando directamente a esa persona. ¿Ok? Porque ahí ya cuando tienes el nombre completo y fecha de nacimiento, pues entonces no hay otra persona a ti. Exactamente es a la que estás trabajando. ¿Ok? Es muy importante. Ya que pongas el nombre de esta persona, de él o de ella, ¿ok? Y su fecha de nacimiento, después vas a escribir tu intención. Un ejemplo. Que se separan porque me están dañando mi matrimonio, porque me están trayendo problemas a mi familia. Ustedes van a poner toda la intención después de que pusieran el nombre y fecha de nacimiento. ¿Ok? En la otra vela van a poner el otro nombre de la otra persona. Exactamente igual. El nombre completo, fecha de nacimiento y van a poner la intención porque quieren separar a estas personas. ¿Ok? Como les dije al principio, no decían un mal. ¿Ok? Un mal me refiero a que les pase un accidente, a que absolutamente nada de eso. Simplemente se están dirigiendo a que esta relación se acabe, a que esta relación se termine. ¿Cómo? Pues con que haya discusiones, que haya peleas entre ellos dos, todo este tipo de cosas. No pidan otra cosa más. Que pidan que tengan un accidente, que les pase algo. No lo pidan. No se hace eso. No lo pidan porque realmente este ritual es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso y no se puede hacer eso. Solamente se está haciendo para separar a estas dos personas. Que les quede claro. ¿Ok? Que les quede muy claro esto. ¿Sale? Ya que tengas tus dos velas listas de las dos personas que vas a separar, las vas a pegar. ¿Ok? Aquí yo voy a usar, aquí un poquito para pegarlas. Ustedes van a usar cerillos de madera. No pueden usar absolutamente ni encendedor ni nada de eso. Simplemente ustedes van a usar cerillos de madera. ¿Ok? Pero, agarran un cerillo de madera, lo prenden y le queman la parte de abajo para que solamente las pegues. ¿Ok? Ya que las tengas de esta manera, ¿qué vas a hacer? Vas a destapar el aceite. Y le vas a echar de arriba hacia abajo. Un chorrito. Un chorrito nada más. Que sea un chorrito que le caiga directamente aquí para que caiga todo hacia abajo. Y cuando lo estés poniendo, ¿ok? Vas a decir que desde este momento, tú estás poniendo, así como se queman estas velas. Así se termina la relación de estas dos personas para siempre. Ya les pusiste el aceite destructivo. ¿Ok? Y después de eso, las vas a prender. Prendes primero esta y después prendes esta. ¿Ok? Ya que están prendidas, tú vas a poner tus manos aquí. ¿Ok? Y vas a estar diciendo que desde este momento se separen, que desde este momento haya discusiones, que desde este momento haya peleas entre ellos, que no puedan verse, que no puedan hablarse, que se odio uno del otro, que desde este momento su relación está terminada para siempre, que con estas velas y con este aceite destructivo se termine esta relación para siempre. Y ustedes van a decir por qué quieren que se termine esta relación. ¿Ok? Ya que pidieron todo eso, ustedes van a dejar que las velas se terminen. ¿Ok? Cuando se terminen, ahí es que van a ponerse sus guantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden tocar absolutamente nada de este trabajo. Porque es muy poderoso. No lo pueden tocar. Se ponen unos guantes y lo que sobre, puede ser que algunas personas, siempre pasa esto. Algunas personas totalmente quedan sin nada. Y muchas veces a otras personas sí se riega toda la cera. No importa. Si se quedó sin nada o quedó cera, no pasa nada. Ya el trabajo ya está hecho. ¿Ok? Así de sencillo. Ya está hecho. ¿Pero qué? Te vas a poner tus guantes y todo esto lo que sobre con toy plato. ¿Ok? No te vayas a quedar con el plato tampoco. Todo como está, lo pones en una bolsa negra, le haces tres nudos. Y si tienes algún lugar que sea un río, que pase algo, que corra agua, pues entonces ahí lo avientas, que se vaya. Y si no, realmente lo tiras a la basura, lejos de tu casa. Y cuando lo estés tirando, así como tiro estas velas, este plato. Pero así se termina la relación de fulano y fulana de tal desde hoy y para siempre. Hecho está, hecho está, hecho está. Así de sencillo. Lo tiras y dices esto y te regresas para tu casa o te vas para hacer tu día a día. Y tú vas a ver, tú vas a ver que estas personas van a empezar a tener discusiones, peleas, hasta que llegue el punto, el momento, el día que estas personas se separan. Así de sencillo. Pero siempre les he dicho, no solamente se necesita hacer un ritual con una vela y ya. No, hay que creer en lo que estamos haciendo. Hay que tener fe en lo que estamos trabajando. Siempre hay que tener muchísima fe y creyendo en las cosas, en lo que estamos haciendo para que todo funcione, para que todo se logre. Mi gente, es muy importante. Si tú no crees, no tienes fe, pues entonces no lo hagas porque no te va a funcionar absolutamente nada. He visto como dos, dos mensajes o tres mensajes de unas personitas que me dicen, yo he hecho todo esto, todos los rituales y no me ha funcionado absolutamente nada. Mi gente, si no les funcionan los rituales, es porque algo está mal. Porque algo está mal con ustedes. Ok. Estas personitas que tratan de hacer un ritual y no les funcionó. Ok. En vez de tratar, en vez de buscar la solución, empiezan a, no funciona, no me sirve, no hace nada. Mi gente, pues no tienen fe, no creen en lo que están haciendo. No lo hagan porque no les va a servir ni este ni ninguno que hagan. Así de sencillo. Si tú eres una persona que no crees en esto, que no tienes fe, ni te metas, ni pierdas el tiempo de estar viendo videos, ni absolutamente nada, porque no te van a servir nada de lo que hagas. Nada, nada, nada. Así de sencillo. Es muy importante que tú creas en lo que haces, que tengas fe en ti mismo, en ti misma, para que las cosas funcionen, mi gente. ¿Sale? Pues mi gente, aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe, con mucho amor, porque también cuando uno hace rituales, también se necesita ponerle muchísimo amor para que las cosas también funcionen. Ok. No nada más es enojo, coraje, molestia. No, mi gente. También hay que ponerle fe, hay que ponerle amor en las cosas. Hay que ponerle amor a los rituales. Es muy importante. ¿Sale, mi gente? Pues aquí se los dejo. Como les dije, les voy a repetir. Háganlo con mucha fe, con mucho amor. Les va a servir muchísimo. Van a tener muy resultados, muy rápidamente, mi gente. Pero, ustedes son los responsables a quien se lo hacen, a quien no se lo hacen. Y, mi gente, les recomiendo que vean los videos completitos para que sepan cómo empiezan y cómo terminan, para que no queden con dudas. Porque, en cuanto empiezan a ver los videos, me empiezan a mandar mensajes preguntándome de lo mismo que yo ya estoy hablando. Les recomiendo que vean todo el video completo. ¿Sale, mi gente? Síganse suscribiendo, compartiendo, viendo mis videos, poniéndole dedito arriba, mi gente. Saben que eso es lo que me ayuda para seguir creciendo juntos. Y recuerden, este número solamente es para consultas y trabajos personalizados, mi gente. ¿Sale? Así es que, si necesitas algo de eso, me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Muchísimas gracias, mi gente. Los veo en otro video.